muy buenas que hay people estamos aquí en las de honor y estamos con la vieja confiable vamos a quitarnos la vamos a quitar la ropa también porque esto es un striptease no mentira vamos a dejar todo aquí y en este vídeo lo que vamos a ver es que me han preguntado cuánta o aproximadamente ítems de los eventos del evento nuevo nos vamos a encontrar aquí en el búnker no entonces me tomó el trabajito de matar todo lo del búnker y ahora sí directamente vamos a ir a recoger el botín también me dijeron que con la nueva salida o sea con la inclusión de estos eventos bajo el dropeo de cupones no sabría decirles en realidad porque es la primera vez que hago el búnker obviamente porque esto actualizó ayer y recién hoy lo estoy haciendo entonces lo vamos a corroborar ahora también tengan en cuenta que es bastante difícil encontrar una comparativa porque lo de los cupones es bastante random yo me he llevado entre entre 8 y 26 cupones rojos dependiendo de la ocasión entonces por ahí como les digo es en medio difícil de calcular pero aún así podemos este sacar un estimativo creo yo no por aquí nada al igual que con los ítems no no tenemos punto de comparación en realidad con los ítems del evento entonces vamos a recoger todo lo que haya ahí y de ahí veremos y decirles también de paso que en realidad del búnker es algo que lo tienen que hacer sí o sí o sea que yo lo veo como un extra porque no vamos a venir aquí opcionalmente a buscar estos ítems sino que de paso nos lo vuelcan aquí que de hecho está bueno porque bien pudieron haber hecho como en el evento de los traficantes que no dan tickets no uno mata una cantidad considerable de zombies y los de que ningún perdón y que no hay tema del evento ítems de halloween no sueltan ninguno entonces a ver el búnker es totalmente primordial cuando me preguntan cómo tiene tantas armas porque siempre hago el búnker no hay ni una vez que no lo haya hecho desde que salió entonces así pues a la larga no se te van acumulando a las armas y nos estábamos olhando un dientito estamos olhando un dientito me ensucié de la nada si como quien no quiere la cosa no yo estaba caminando lo más pancho y me ensucié vamos a venir por aquí por aquí vamos a tratar de llevarnos lo más posible nos quedaron unos cuponcillos perfecto claro está que en estos cofres no nos van a dar ítem del evento no pero bueno bienvenido sean lo que sea que nos dé yo ustedes saben que me llevo todo hasta la basura me llevo todo todo aquí tenemos un cupón voy a venir para aquí abajo qué asquito pisar en patas esta menstruación roja por aquí otro dientito tenemos uno con un dientito llevarnos ese pantalón qué tenemos por aquí a ver puedo ya equiparme el agua y llevarme una cosa más porque botas no tengo me sabe más la verdad no puedo llevarme ese foco esto lo voy a dejar porque tengo pero horrorosidad de esas cosas así ya de paso voy descartando un poco porque claro siempre me llevo siempre me llevo a ver perfecto decirles también que ya he sacado unas cuentas preliminares no estamos en que vamos aquí la cuenta con los cerebros pero en realidad que tenemos ahí un agua a ver macho toquele el de la mochila estás todo subnormal lo que necesitamos para él como es que se llama para el diseño son 5000 puntos 5000 puntos por cada cerebro nos dan 10 o sea que estamos en la mierda porque necesitaríamos muchos muchos cerebros o sea por suerte los dientitos y las otras porquerías y los ojos ayudan creo que dan 2 y 5 si no me equivoco los dientitos dan 2 disculpen disculpen el bostezo pero es que ustedes ya saben a estas horas me la pasé jugando desde que llegué esta llavecita me la voy a llevar así que voy a dejar las pilas me está olvidando un cadáver aquí estén atentos ustedes a no olvidarse nada bueno terminamos ya lo que sería todo el el segundo piso vamos al tercero entonces como les digo si ustedes ya digo porque ya he visto un montón de publicaciones un montón de en el grupo de whatsapp se ha hablado mucho del tema y siempre están ahí los típicos que preguntan me encanta con esto pero que me encanta con esto y la verdad que se pone extremada o sea una vez respondes dos veces respondes pero ya llega un momento que como que ya no te empieza a gustar la idea de responder no entonces a ver si se ponen un poquito las pilas y empiezan a sacar la cuenta ustedes no o sea si por cada cerebro nos dan 10 por cada ojo nos dan 5 y por cada diente nos dan 2 pues no es la verdad muy difícil multiplicar lo que tenés no y ahí sacar la puntuación total dicen por ahí me comentaron que si tú dejas las cosas en él en lo de frank los puntos se van acumulando y joder que me hacen cambiar cada rato esto loco los puntos se van acumulando no y luego cuando vayas de nuevo los puntos van a estar ahí yo sinceramente no me arriesgaría yo prefiero sacar la cuenta antes bueno vamos es que en realidad tampoco tenés muchas opciones porque las van a estas cosas las van a quitar cuando o sea suponiendo que el evento termine y a ti te quedan ojos y dientes y estas cosas te van a quitar lo único que se queda del evento bueno es el diseño de la moto y otra cosa que se queda vendría a ser el como es que se llama los caramelos los caramelos se supone que se quedan así que yo que ustedes no me los comería si son así si les gusta coleccionar como a mí pues yo que ustedes no me los comería casi que llegamos a pasar como ven es mucho lo que hay para lootear aquí no he visto la verdad así así en uno que otro pantallazo pero no he visto la verdad eh cuantas cosas voy pillando venimos para acá nos vamos a llevar también como siempre una buena cantidad de aluminio así es siempre vista yo creo que no llegamos ni a los 10 cerebros si estamos en la mierda porque con la cuenta que hicimos o sea vamos con 10 cerebros tenemos 100 puntos recién y necesitamos 5000 obviamente no pensábamos llevarnos todo en el bunker no es que el bunker nos vaya a dar directamente el diseño pero si hubiese venido bien o sea si viene bien que nos den una gran cantidad luego con respecto a lo que es el farming normal en zonas normales les traeré una guía seguramente por la noche o mañana si puede ser por la noche mejor sobre como o donde es donde más conviene conseguir estos ítems no? vamos a ir a revisar aquí la última zona tenemos por aquí más aluminio yo creo que los gorditos deberían de dar un cerebro si o si lo puede esto de que de que abriese un gordito y te da un diente nos llevamos eso ahí teníamos otro cerebrillo calo jugosa que es el cerebro el cerebro 10 puntos nos viene de lujo oh un machete vamos a darle equipar perfecto tenemos otro cerebrillo por ahí me acabo de dar cuenta que no baje la máscara pero bueno esto lo hago después en realidad lo que yo quería hacer era el recuento nos llevamos otro cuponcillo bien que tenemos por aquí otro zombie no nos queda mucho la verdad creo que me habré llevado unos 40 minutos limpiar el bunker no me llevo tanto la verdad al principio por ahí un poquito porque estaba hablando por teléfono y estaba medio colgado pero ya luego en la que te concentras pues va bien de hecho lo que creo que gasté más armas no se porque me da la impresión igual vieron que siempre traigo armas recicladas ustedes saben que yo le llamo reciclado a algo que está empezado en realidad y no se me dio la impresión de que por alguna razón gaste más tal vez si todo es mi imaginación y nos quedaría ya esta última zona a ver aquí nos llevamos esto esto aquí tenemos otro dientito la verdad que si que un frenético te de un dientito por lo menos a mi me sabe mal ahí perfecto y nos queda esta cajita que nos trae unas botas que nos trae unas botas así que bueno nos vamos a ir para arriba vamos a venir aquí al primer piso y vamos a hacer el recuento la verdad que me gustaría hacer solo que no tengo nada para anotar aquí como para que hagamos un pero vamos a hacer un estimativo de en puntos cuantos es en puntos entonces podemos ver que tenemos 9 cerebros 25 ojos y 39 dientes entonces vamos a redondear tenemos 40 dientes así que ahí tenemos 80 puntos por un lado tenemos 80 puntos redondeamos los cerebros también para que la cuenta sea más sencilla así que tenemos 100 puntos tendríamos 180 y 25 25 por 5 son 125 o sea que teníamos 180 200, 300 ponganle aproximadamente 300 puntos en el búnker la verdad que si es bastante teniendo en cuenta que con esto ya podemos comprar el grillete si lo vemos desde ese punto de vista es bastante pero bueno como les digo en realidad yo lo veo desde el punto de vista de que de que nos lo están regalando o sea porque el búnker lo tenemos que hacer de todas formas ¿no? entonces por ahí en ese sentido a mí me parece voy a ir dejando todo esto por aquí así voy a ir a buscar eso que me faltó y luego vendré a retirar esto así que bueno ya vales, está aquí el video de hoy era para que vean eso más o menos como les digo en realidad también son valores estimativos como pueden ver 18 cupones rojos regular creo yo y los cupones verdes y los amarillos si son los mismos porque siempre me solían dar entre 30 35 siempre más de 25 seguro porque siempre llego a sacar aquí lo que me pide la otra caja yo lo dejo aquí arriba del búnker y luego solo tengo que traer algunos rojos si es que me espalten así que bueno poco más que decirles la verdad era para que vean más o menos eh cuántos items se pueden conseguir acá como les digo no tal vez no vale la pena tal vez no definitivamente no vale la pena venir a farmear acá o sea si por alguna extraña razón no están haciendo el búnker pues ni vengan la verdad pero si son unas personas que hacen el búnker a diario pues claro está que esta ayudita de 300 puntos nos viene bastante bien para la moto sepan que tenemos hasta fin de mes o sea que son 10 días incluso haciendo solamente el búnker en esos 10 días eh sacaríamos eh 1500 puntos que es es bastante ¿no? convengamos que es casi un tercio ¿no? un poquito menos de un tercio de la moto así que bueno ahora si chavales poco más que decir espero que les ayude el vídeo y los dejo en el panda pando, 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 pando pando, 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 pando I охotan Self, Mekpan, bando, pando, King Legacy